Música 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 Con la que va delizando el billetito a toda la gente que nos juega por acá Los hijos en apoyarnos con una monedita con un billetito que sea de salada Se lo agradecemos para todos ustedes, porque va el Compa Pony A toda la gente que nos juega por acá, aliste, aliste el billetito compadre Acá por aquí ya traemos el juzgado un poquito, agarramos el cheque También por acá Con el transferente compadito También los demás compadre, también los estamos agarrando compadre Al pata abajo Hasta los compases de cajón no compadre, nos estamos agarrando el billetito Pero aquí ya no compadre Loco en este grupo Loco es el grupo ¡Gracias! 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 Aquí ven la gente que está bailando ¡Bienvenidos amigos! Y toda la gente que no está bailando ¡Pues aquí está bailando! ¡Pare! ¡Cuál es el mejor de este bonito día! Aquí venimos a desacusarnos a distraernos Venimos a desacusarnos Venimos a desacusarnos Que estamos con vida, compadre Un provecho de este que es mi sol Y que no estamos cobrándome Por bailar no logramos Por escuchar, sí, compadre Así que toda la gente que está escuchando, compadre Por eso que le den el pecesito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!